¿Hace cuánto que estás con Belén? Con Belén, ocho años. Ay, qué bien, qué suerte. Qué suerte que tuviste una... pudiste encontrar una mujer así divina que te siga, que sea tan gamba, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo con Belén salí 18 días y me junté. ¿18 días y ya la conociste? Sí, pasé, con ella pasé todo. Y hay unos que están 10 años de novio y se casan, se divorcian a la semana. Bueno, me pasó a mí. Yo me tuve de novio 15 años y dos años de casado. ¿15 de novio y 12 casados?